Así te ha sido, mi amor, mi señor, mi querido amigo, esperaré noticias vuestras durante todo el día de la hora, porque en cada minuto hay muchos días, contando el tiempo así y seré ya vieja cuando vea otra vez a mi Romeo. Adiós. Dios, siento el peso de un presagio. Es como si os viera abajo, como un muerto en el fondo de una tumba. O mi vista me engaña, o te ves pálido. Así también, mi amor. Os ve en mis ojos. El dolor bebe nuestra sangre. Adiós. Adiós. Cuando en el hecho...